En el ALE, en esta casa del Ministerio de Agricultura, Testa y Alimentación, está aquí algo que trabaja un poco a diversos niveles. Llevamos a cabo una media de 30 reuniones semanales en los diversos sectores y sectores, con todos los interesados en los distintos sectores. Esta misma semana próxima, yo voy a recibir el próximo jueves, día 5, una reunión con el sector del aceite de oliva, que es sin duda uno de los que ha estado en el origen de muchas de las preocupaciones de este momento, sobre todo en relación con la evolución de los derechos. Por tanto, quiero agradecer a todos ustedes voluntad de trabajo, voluntad de diálogo, voluntad de búsqueda de soluciones. Y eso no solo se puede hacer, no por parte de una sola parte y con una sola medida, sino un trabajo conjunto, en el cual todos los actores, evidentemente productores, industria, distribución, consumidores y también, evidentemente, las administraciones públicas, en primer lugar el gobierno de España, tenemos nuestro apel a desempeñar. Lo he dicho antes, productores, industria, distribuidores y también ciudadanos, porque los ciudadanos tienen mucho que decir al respecto. Tienen mucho que decir al respecto en sus opciones de compra. Tienen mucho que decir al respecto si consideran también que los productores son o no son en el lugar de compra justamente distribuidos por aquello. Por tanto, por estas circunstancias, por estas consideraciones, como les digo, la voluntad del gobierno de España es una voluntad de trabajo y de calidad, por cierto, de insuminaría. He dicho también, en función de ustedes, que comprendían las reivindicaciones del sector, que las compartía en muchos aspectos y yo creo que en definitiva lo que tenemos que ver es como, o grano, o sea, entre todos, que refiero a la industria, que esas preocupaciones puedan atenduar, que lo damos sobre todo con un resultado práctico que sea significativo para el conjunto de los productores y ganaderos y en definitiva para el conjunto de la sociedad espacial. Gracias.